y vamos a conversar ya de infertilidad al toque acá han tenido color amarillo medio 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 es fácil a ver términos son los únicos conceptos que pueden complicarnos a ver infertil senso estricto a infertil no hay fruto entonces en castellano infertil es una pareja que no puede culminar la gestación satisfactoriamente punto no hay fruto doctor y porque no hay fruto porque la principal causa se aborta ya defectos congénitos trisomías la principal causa de abortos a repetición ya luego factor uterino se aborta porque el útero está mal miomas submucosos ya factor cervical se aborta porque el cervix no aguanta la gestación incompetencia cervical correcto factor endometrial se aborta porque el endometrio no pega como dicen los gínecos no pega eso es producto de infecciones crónicas ya clamidia micoplasma hacen endometrios de baja calidad no pega el producto ya factores autoinmunes por ejemplo no se puede saf causa de abortos recurrentes diabetes también ya endocrino diabetes masculino bueno molas ese molas todo lo que es placenta para que se aborte psicológicos después de un traumatismo después de un accidente después de un estrés severo se ha visto que factores psicológicos pueden generar pérdidas y sistémico tuberculosis falla renal crónica enfermedades sistémicas graves generan infertilidad o sea la señora no puede terminar o la paciente no puede terminar su gestación ya ojo la mitad de los casos de infertilidad nunca se sabe la causa o sea aborto aborto y no se sabe por qué ya así que no es importante conocer la causa de la infertilidad porque no se puede llegar ya pero la gran mayoría que son defectos congénitos pero como son abortos tempranos ni siquiera hay forma de hacerle el cariótipo la paciente dice que arregló pero en verdad estaba abortando no solamente los abortos ya pasada la semana 12 si tiene más probabilidad de hacerse cariótipos no que el paciente se pueda encontrar restos y todo muy bien sencillo en cambio estéril eso en castellano estéril como su nombre lo dice es que ahí no crece nada no cierto no creces estéril entonces ahí no hay posibilidad alguna de fecundación imposibilidad de formar un cigoto así que la esterilidad puede ser masculina no hay espermas o espermas de mala calidad 40% o femenina no hay óvulo o simplemente el óvulo no tiene cómo encontrarse con el esperma ya 40 40 así que 20% son de ambos simplemente no comparar no se puede o sea juntar esa pareja es incompatible con la formación de un cigoto de repente cada uno por su cuenta sí pero solos no ya entonces 20% es la pareja conjunta los dos como estamos en gineco vamos a hacer las causas femeninas todos sabemos que la principal causa femenina es un problema tubárico las trompas se obstruyen bilateralmente no ahí está 40% de casos tienen una obstrucción tubárica bilateral entonces no pasa el contraste en la isterosalpingografía la isterosalpingografía es el gol estándar es el test de elección para ver el pasaje de la sustancia por las trompas y ver la permeabilidad por lo tanto si tiene problema tubárico el tratamiento es fertilización in vitro no cierto no hay otra opción y la causa más frecuente de que se obstruyen las dos trompas de una paciente es si es de bajo estrato socioeconómico no tiene acceso a la salud epicrónica pero si tiene acceso a la salud es endometriosis ya no se olviden entonces la causa tubárica más frecuente en nuestro medio es por epicrónica ya sea por ids clamiria gonococo o tuberculosis pero en otras series pueden leer que es endometriosis ya si es que la paciente no ha hecho nunca epi en su vida pero tiene infertilidad tubárica endometriosis ya en cambio causa ovárica que es un cuarto de los casos es porque no puede ovular y cuál es la causa más frecuente de anovulación son entonces síndrome ovario poliquístico ahí está claro es la causa más frecuente ovárica también puedes tener acá fob falla ovárica precoz también es una causa ovárica ya uterina que tendría que ser el útero para que sea estéril bueno una malformación severa que no permite encontrar a los gametos un tabique no un teodidelfo bicorne que no deje encontrar es una opción ya pero lo que nos han preguntado es la cervical porque tiene un test especial que es el test de sims hanner el test de sims hanner permite ver si el espermatozoide se puede capacitar en el cervix después de una relación normal se a las 23 horas es el rango después de dos a cuatro horas post coital se saca la muestra y se ve los espermas si el esperma se ha capacitado está viable entonces test de sims hanner negativo pero si el esperma no se ha capacitado se ha destruido o nunca llegó a estar ahí sims hanner positivo un problema cervical puede haber problema vulvo vaginal como les digo problemas anatómicos severos de vulvo y vagina que nunca dejan encontrar a los gametos psíquica bueno problemas para no ovular de causa central inmunológicas anticuerpos que destruyan a los espermatozoides o los ovocitos causas generales de otras enfermedades y este dato es importante 10 por ciento de las pacientes o las parejas estériles son idiopáticas no se sabe la causa entonces no se puede tratar de fondo por eso la mayoría de seguros no cubren estas enfermedades porque miren 10 por ciento acá no saben por qué 50 por ciento saben por qué es así que es un montón de plata diagnosticando y al final no siguen ninguna conclusión y así encontráramos la causa y aplicáramos el tratamiento la fertilización en vitro la promesa de hijo vivo en casa es cerca del 30 por ciento 35 por ciento o sea no se promete más ya y la complicación de la fertilización en vitro correcto es cuando prenden muchos embriones no es cierto una gesta múltiple y eso trae muchas comorbilidades así que al seguro no le viene en gracia cubrir fertilidad porque ni su diagnóstico ni su tratamiento y sus complicaciones son costo-beneficio muy pocos seguros cubren el tema de fertilidad ni siquiera los públicos bueno bueno ya está entonces con esto hemos terminado pero hay un término que siempre los confunde que es la definición de la oms de esterilidad es una pareja que no concibe después de 12 meses de coito en menor de 35 es la definición de no concepción entonces una definición de esterilidad correcto pero como el término en inglés es diferente estéril es infértil e infértil es sub fértil la literatura anglosajona complica entonces la diferencia entre estéril no hay cigoto e infértil no hay producto se rompe entonces la definición en castellano de la oms y para todos es infértil pareja que no concibe o se está implicando formación de cigoto sí o no después de 12 meses de coito en menor de 35 años ese es el pequeño dato todas vuestras preguntas del examen dicen infértil toditas pero las claves son de estéril o sea no hay ninguna pregunta del examen que diga pareja estéril cuál es la causa tubárica entonces en pareja infértil cuál es la causa tubárica o sea el término infértil lo usan como un sinónimo relativo de estéril ya por un tema la traducción por eso siempre les digo que hagan esa acotación en cambio por ejemplo el banco del mil ustedes saben que los españoles tienen alergia al inglés es en vídeo no es cierto dice no es que más dice iceberg no no dicen iceberg dice entonces igualito en sus preguntas respetan el término infértil de estéril no los combinan ya por eso si van a banquear mir van a ver esa esa aparente anomalía bueno la cosa es que deben recordar que un año entero tiene que intentar la pareja para poder decir que es infértil o estéril porque porque la probabilidad de salir embarazada es cerca de un 33 por ciento por ciclo curatorio entonces hay que darle chances a la pareja siempre y cuando sea menor a 35 correcto porque si son mayores a 35 a cuánto baja esto seis meses no porque ya está en qué fase en fase reproductiva tardía más de 35 años es fase reproductiva tardía entonces no se puede esperar mucho ya si es menor a 12 meses y no conciben simplemente consejería pues no cuáles son los días adecuados las posturas adecuadas no o inclusive el tratamiento no farmacológico adecuado para aumentar la calidad de espermatozoide por ejemplo eso se hace como manejo de la infertilidad ya está muy bien y ahora rápidamente terminamos con un capítulo que felizmente están en amarillo no cierto miren acá entonces sus preguntas anticonceptivos están en amarillo pero miren acá tengo la mejor pregunta lo que más han respondido todos casi llegan al 80 por ciento fue la de ACO 1 que fue la sencilla la de diagnóstico de eficacia y donde se fueron no en en caldo como decimos pues no sólo la mitad respondió fue la de la indicación hormonal especial para esa paciente entonces si hacemos un balance lo mi conclusión es que debo enfocarme en el tema hormonal la elección de la hormona o sea no es tan mal en eficacia en conocer los métodos no porque es un tema bien conocido sino el tema está en cuando cuando y cómo elegir la hormona ahí fue el error ya porque la pregunta más fallada fue del caso de la paciente que había que elegir la t entonces vamos a enfocarnos en eso ya está bien esa es la idea para eso hemos dado el pretest o el test diagnóstico entonces estaría posible les pongo para que recuerden el anticonceptivo tiene su norma técnica es gratuito el estado lo financia con nuestros impuestos no cierto porque es un derecho humano para todos los peruanos o inclusive como es un derecho consagrado en la carta magna pues no en la carta de acciones unidas para todos los ciudadanos en general general o sea tú vas a otro país y tienes derecho a pedir anticonceptivos no cierto no eso es unánimo hay un presupuesto destinado del ministerio de economía solo para anticonceptivos una política de estado los anticonceptivos la población de la humanidad está cayendo eso es la verdad o sea no es que somos muchos está cayendo pero después una explosión demográfica no cierto entonces como que se está controlando ya es un derecho humano elegir cuándo cómo se uno se va a reproducir y con qué método se va a cuidar es un derecho humano no cierto y este le da fértil no le da fértil que consideran norma técnica para poder dar gratuitamente anticonceptivos es de 15 a 49 años ya muy bien es un derecho no los derechos y el programa familiar de anticonceptivos tiene todos estos componentes que bueno lo copio de la norma técnica por si les preguntan ya tienes estas categorías de establecimiento y estas son las las fond conocidas pues no cierto primarias básicas esenciales y el ambiente donde tiene que hacerse entonces básicamente todas las atenciones obstéticas neonatales se hacen en el primer nivel ahí están las fond primarias en consulta externa y las de cuarto 1-4 ya saben son las únicas que se pueden acá debe decir internamiento ya pero la norma dice hospitalización pero 1-4 no hospitaliza pues no interna se llama internamiento de corta estancia pero bueno verdad no creo que venga esto pero igual lo dejo en las fond ahora esto sí puede venir en la norma técnica te dice que tú tienes que elegir un anticonceptivo en función de estos cinco criterios eso sí eso sí hay que saber ya el primero y más importante es la tasa de falla o el índice de pears no es cierto es el porcentaje de parejas que han fallado en el método en el seguimiento por un año es el índice de pears o la tasa de falla entonces cuanto más parejas fallen en el curso de un año de uso de anticonceptivos porque dijimos que un año es el tiempo que vamos a dar una persona una pareja para que conciba eso lo vimos en infertilidad también se ven anticonceptivos entonces en función de ese porcentaje vamos a clasificar a los métodos los muy eficaces son los que fallan menos del 2 por ciento menos del 2 por ciento los eficaces menos del 10 y bueno poco eficaces de 10 a 33 por ciento porque a 33 porque les dije que la probabilidad de salir embarazada es 33 así que no puede haber peor método anticonceptivo que aquel que falle 33 por ciento porque eso es lo normal entonces yo te digo que el método de ritmo tiene un índice de pears de 25 por ciento prácticamente no sirve para nada pues no está muy cerca de la probabilidad normal de intentar tener hijos ya entonces el índice de pears es clave fue pregunta examen inclusive este año así que deben recordar menor a 2 menor de 10 mayor de 10 ya puede ser 1.9999 eso es muy eficaz 2 en adelante ya es eficaz el segundo criterio que deben tener en cuenta son las contraindicaciones tú no puedes dar un anticonceptivo si le va a dar contraindicaciones a la paciente ya así que primero buscamos la eficacia y luego vemos sus contraindicaciones para la paciente ya cada paciente tiene un perfil diferente y el tercero es los beneficios si ya viste que es eficaz si ya viste que no le hace nada lo siguiente es que tiene que hacerle bien eso es importante porque si nos regimos solamente por la eficacia y la contraindicación entonces básicamente podríamos elegir cualquiera de las hormonas y cualquiera de las tés o sea si nos nos vamos a ir solamente a este punto en una mujer joven sin patología podríamos elegir cualquiera y no tendrías un norte de qué recomendar pero porque todas las preguntas la clave es anticonceptivo al combinado anticonceptivo al combinado porque por el tercer criterio que es el beneficio la única el único anticonceptivo que le trae más beneficios que riesgos es el anticonceptivo combinado por eso es que es el tercer componente ya el cuarto y es un poco más raro es que pasa doc si me falla el método bueno sales embarazada pero qué pasa con mi producto con el hijo con el feto entonces si el anticonceptivo es teratogénico la paciente tiene que saberlo si es pro abortivo tiene que saberlo o sea hay que ver el riesgo si falla el método por ejemplo la t de cobre causa aborto tiene que saberlo por ejemplo tomar etinil estradiol durante la gestación es teratogénico entonces tiene que saberlo ya y finalmente elegibilidad se refiere a la conveniencia o sea lo que la paciente le conviene doc sabe que me encantó su explicación de eficacia de contraindicación de beneficios pero sabe que vamos a poner la ampolla y se acabó pero señorita me conviene cada tres meses no me hago problemas y ya está o sea todo lo de atrás se resume a la libertad de elección de la paciente el método ya muy bien ahí está todo lo que puede recomendar según la norma cada personal de salud el año pasado estábamos en bronca no el colegio médico con obstetricia y por eso que por si acaso ahí están las competencias no van a preguntar ahora ya cambió ya ese no es el tema no ahora están en otro rollo pero igual siempre las cosas que son mediáticas hay que estar atentos ya entonces por ejemplo en la norma permite que las especialidades obstetricia no pueda dar hasta diú inclusive solamente no puede hacer la cirugía pomeroy ya entonces el médico general y el gineco y el gineco pueden operar pero obstetriz hasta acá ya enfermera capacitada hasta anticonceptivos ya técnico de enfermería capacitado hasta uso de condón esos son los límites de lo que puede aplicarse muy bien ahora sí pasamos a los métodos la gran clasificación todos conocemos naturales y artificiales que es lo que pide la norma técnica que la mezcla anticonceptiva pase a artificiales más que a naturales artificiales pero las personas son libres de elegir el método así que hay que conocer los naturales ahí está billings el del moco o gino naus del ritmo el collar que ya no se usa y el mela que fue pregunta examen ya acá siempre recuerdan les pongo los porcentajes que significa el primer número el valor teórico en condiciones experimentales y el segundo número el valor práctico en la cancha no es cierto todo su método de billings donde la chica tiene que conocer la consistencia del moco cervical dijimos que el estrógeno es el que le da la máxima filancia entonces cuando el moco está con la máxima filancia inclusive más de 20 centímetros no es cierto el test de insler se llama eso antes de insler entonces dice a no es el periodo más fértil porque está en el pico estrogénico entonces tres días posteriores a ese moco está súper fértil si de verdad la chica conoce su moco si de verdad puede hacer la medición de insler el error debería ser 3% ya pero como no es fácil conocer eso el error se asemeja pues a no usar método ya el método del ritmo él sólo se aplica en chicas regulares no se olviden ya saben 6 a 12 meses que sus periodos no pasen más de una semana no es cierto es regular 7 a 9 días y en términos prácticos es fértil durante el día 9 hasta el 19 ya teóricamente en todo ese lapso debería haber un método adicional como preservativo o no tener relaciones pues no el error en teoría si se aplicara rajatabla debería ser por lo menos eficaz 9 por ciento pero en la cancha 25 por ciento pues no se respetan los límites o la chica al final termina siendo irregular no se miden bien las fechas de última regla así que no funciona no funciona por eso tanto el billings como el oyino son métodos preconceptivos lo que buscan es indicar el mejor momento para salir embarazada ya el melas si fue pregunta de examen todos lo conocemos método de lactancia materna exclusiva miren es muy eficaz correcto muy eficaz puede llegar a 1 por ciento de error ya requiere lactancia materna exclusiva eso que significado cada dos horas 10 a 12 durante todo el día incluido la noche incluido la noche ya y se dosa o se pide a la paciente que vaya a consulta a los 42 días para ver que estén amenorrea si a los 42 días del parto viene a tu consulta y estén amenorrea señor usted está haciendo muy bien el método de lactancia materna siga así hasta los seis meses no porque porque el aumento de prolactina no se olviden bloqueaba la gn rh no eso ya hemos quedado y porque había aumentado la prolactina por todo el estímulo que hubo durante la gestación de los estrógenos los estrógenos aumentan la producción de prolactina pero ya pero bloquean el receptor durante la gestación aumenta la síntesis de prolactina por los estrógenos por el estriol de la gestación pero no hay leche una actividad de leche porque porque el propio estrógeno también bloquea el receptor de prolactina una vez que se va la placenta caen los estrógenos y la prolactina se libera y empieza la producción de leche ya pero para que siga habiendo prolactina tiene que ver un feedback un feedback constante con la lactancia ya tiene que ver la oxitocina y otros liberadores que producto de la succión del recién nacido hacen que la prolactina siga funcionando sólo le da hasta seis meses más de eso ya no puede ya no puede ya sea la hiperplasia de la adenipófisis de las células lactótropas no da más que seis meses puede ser más pero confiable hasta los seis meses ya muy bien ahora vamos acá los artificiales si les preguntarán a los artificiales hay un orden ya hay un orden lo primero que deben recomendar son las hormonas uno lo segundo que deben recomendar lo vamos a ver más adelante son los los introterinos y el tercero el condón entonces hormonas es lo primero luego la t es el segundo y luego barrera cuando ese es el orden ya de recomendación pero acabamos estudiar el orden en función correcto de cómo está en la norma técnica entonces empezamos con los de barrera pregunta de examen porque son los terceros en recomendación porque no nos importan tanto al inicio por su tasa de error no es cierto entonces puede llegar a un 15 por ciento a un 15 por ciento de error en la práctica lo cual lo hace poco eficaz poco eficaz no se olvide a pesar que en teoría es eficaz eficaz no muy eficaz eficaz en la práctica puede ser poco eficaz la norma técnica dice que debemos a 30 condones para tres meses y la pregunta fue es el único que protege de las citeses o es el único que puedo dar en pacientes con vasculitis o cardiopatía establecida a una vasculítica o cardiopata jamás le puedes dar una hormona ni una t ya muy bien el condón casi siempre va acompañando otros métodos pregunta examen el condón tiene espermicida barrera química también el nonoxinol 9 que se ha visto a una función adicional que es espesar el moco así que de todos los espermicidas se prefieren sino 9 porque espesa el moco aunque en varias pacientes hace alergia ya alergia bueno hormonales porque damos los hormonales porque están en primer lugar los hormonales por dos motivos son los más seguros y son los más beneficiosos son los más seguros y más beneficiosos ya porque son los más seguros no ahí está porque dan anovulación central y porque expresan el moco se atienden doble mecanismo ya doble mecanismo la progesterona de anovulación central y la progesterona espesa el moco unas más que otras otras menos pero ese es su gran gran función por eso acá les he puesto las pastillas anticonceptivas tienen dos grandes efectos anovulación central que eso es súper seguro porque sin óvulo simplemente sin óvulo nunca va a haber fecundación y el espesamiento del moco también es súper seguro porque con el esperma atrapado ahí nunca va a haber fecundación entonces son los dos mecanismos entonces de qué depende la capacidad de la progesterona básicamente para hacer esto de la generación que es entonces esto que ven acá son los gestágenos esto que ven acá son los gestágenos los gestágenos pueden ser derivados de progesterona pura como la ciproterona o la medroxiprogesterona estos son los más potentes estos son los gestágenos más potentes pero también son los que tienen más efectos adversos ya un gestágeno tan potente como la ciproterona o la medroxi tiene muchos efectos deleterios ya básicamente con el tema del hueso lo que les dije los gestágenos sintéticos tienen mucho problema interacción ósea y pueden llevar a resorción ósea osteopenia y eso va mal imagínate estar tomando todos los días una pastilla que te va quitando huesos para cuando tengas 65 años hagas osteoporosis no está bien pues no cierto entonces por eso se ha cambiado a los derivados de gestágeno o a los gestágenos perdón derivados pero de testosterona o sea su núcleo tiene actividad androgénica anabolizante ya entonces de segunda y de tercera generación la ventaja de tomar estas pastillas es que son mejores en cuanto a su protección ósea ya su protección su sistema anabolizante entonces el único problema acá el único problema con la testosterona de segunda es que como tiene efecto androgénico que el riesgo te iba a dar cardiovascular cardiovascular ya entonces para mejorar esto crearon el de tercera generación que anulaba el riesgo cardiovascular es más lo mejoraba el gestágeno de tercera puede mejorar el perfil lipídico en una mujer que tiene mal perfil lipídico ya es bueno inclusive todos felices hasta que viene una super demanda por trombosis venosa no una super demanda de un montón de pacientes jóvenes que murieron de trombosis venosa profunda tromboembolismo pulmonar porque porque en las contraindicaciones no estaba resaltado este efecto que se conocía pero lo ponían como que infrecuente ya entonces por eso es que como esto es un medicamento de uso así súper súper común entonces hay una súper demanda desconocido este caso los de tercera se tumbaron y otra de lo de segunda siguen ahí vivos claro cuestan casi la mitad no porque son menos recetados que lo de tercera pero están todavía ahí vivos ya si les preguntan el de tercera generación da más anovulación central es un poco más seguro inclusive mientras que el de segunda generación se especializa más en el moco ya sea sus comparaciones que tiene el más usado de segunda es levonorgestrel y el más usado de tercera es el gestodeno ya ahora cuando la paciente toma anticonceptivos básicamente los gestágenos como son anabolizantes se hincha sube de peso porque retiene líquido entonces las pacientes que no toleran la retención de líquido les puede ir bien la drospirenona saben no que es un bloqueante del receptor de andrógeno porque es derivado de la espironolactona entonces al ser derivado de la espironolactona te bloquea los andrógenos y también hace efecto diurético por eso las chicas incluso pierden peso pero perder peso a expensas de que de bloquear el andrógeno y si bloqueas el andrógeno en una mujer que pasa con el hueso pierde calidad que pasa con la líbido baja todos los efectos adversos de tomar drospirenona famoso yasmín es que tiene riesgo de que baje el hueso y que baje el líbido ya esos son los dos muy bien por eso la gran mayoría dan gesto de noble bonorgestrel ya está ahora sí qué tipo de hormona entonces elegir bueno hemos hablado largo y tendido los gestágenos así que puedo dar gestágeno puro en las hormonas puedo dar gestágeno puro o puedo dar progesterona más etinil estradiolestrógeno no entonces por qué elegir uno el otro qué pasaba cuando sólo dábamos gestágeno puro muchos efectos adversos eso es lo malo a la chica le estás cambiando su patrón hormonal con ese patrón normal una mujer gestágeno y estrógeno si tú le das sólo uno estás alterando todo no está bien eso es mejor darle combinado entonces por eso dentro los hormonales de elección son los combinados y hay varias formas de darlo en anillo en parche inyectable y los vía oral de lejos los que más han triunfado en el mercado son los de vía oral no es cierto los inyectables sólo sirven para un mes nadie va estar yendo a pincharse cada mes no es cierto el parche bueno si sirve para bajar el vello y el acné pero bueno es poco poco conocido y el anillo vaginal da mucho flujo así que tampoco va por eso todos estos no son convenientes los las pastillas las píldoras orales han ganado a todas pregunta recontra repetida no es cierto miren acá son muy eficaces y en el peor de los casos eficaces así incluso olvidándote y todo son eficaces no es cierto si por eso son los de elección se da etinil estradiol a baja dosis menos de 30 microgramos eso es baja dosis porque doctor baja dosis es que si te doy mucha dosis de estrógeno tengo riesgos ya de náuseas vómitos cefalea la chica no va bien correcto sintomáticamente con mucho estrógeno no va bien entonces la menor cantidad de estrógeno es bueno lo único malo es que si das muy poquito estrógeno vas a perder sus beneficios que son básicamente cuidar el hueso ya muy bien se puede arrancar al quinto día de un posaborto no hay problema se puede arrancar a la sexta semana si la chica no va a relactar y pregunta de examen al sexto mes si es que el acta no porque el estrógeno corta la leche porque bloquea el receptor de prolactina ya está si te olvidas dos pastillas ya no funciona el método si te olvidas una pastilla no pasa nada toma la siguiente cuando te toca apenas te acuerdes y ya está pero si te olvidas dos pastillas si te olvidas dos pastillas paras paras y se reinicia como si fuera otro blister y se usa siete días de condón porque ese es el rango correcto que podría haber una posible fecundación ante la falla del anticonceptivo ya entonces siete días con condón es el margen que se da ante la posible falla del método hormonal esto ya lo expliqué en primera vuelta pero vamos a ver rapidito porque siete días porque el esperma puede durar de tres a cuatro días no es cierto la ovulación puede demorarse no sé veinticuatro cuarenta y ocho horas entonces si combinas todos esos factores el peor escenario puede dar en un margen de seis a cinco días una posible fecundación si justo cuando te olvides de tu pastilla se reactiva tu ciclo y justo para cuando ya va a estar el ovocito liberando justo hay una relación no cierto previa que tiene tres días de espera el espermatozoide sumas todos los tiempos seis días de riesgo por eso condón por siete días seguro ya así pase lo que pase en el ciclo ya muy bien entonces esa es la explicación rápida de por qué usamos etinil estradiol más gestar ya está ahora por qué daría progesterona sola bueno pues no porque no puedo tomar estrógeno pues no es cierto si no puedo tomar estrógeno porque vomito mucho me da migraña o estoy dando de lactar así que la principal indicación de progesterona sola cuál es posparto posparto ya no lo olvide las píldoras o los inyectables de gestaje no solo es básicamente la indicación el posparto inmediato el puerperio ese es el dato ya sabemos que dan anubulación central no cierto y acá está la otra pregunta doctor por qué no quiere dar progesterona sola ya les dije por el problema del hueso miren acá el inyectable de la medroxi progesterona que sea cada tres meses te da osteopenia ese es el problema número uno el segundo problema es como te doy progesterona sola correcto corto el crecimiento del endometrio entonces qué te va a pasar los primeros meses sangrado spotting pequeño si es que es pildorita o sangrado incluso masivo si es que es inyectable no te ves un inyectable de medroxi dura tres meses o sea la dosis inicial es alta entonces los primeros meses el primer mes el segundo mes va a haber un sangrado masivo y como les digo una mujer no está en condiciones de perder sangre no cierto la ferropenia es súper prevalente entonces no es algo muy práctico darle inyectables de base ya por este efecto y luego después de muchos años de usar el gestágeno has atrofiado por completo es endometrio y termina la paciente siendo amenorrea no entonces amenorrea 80% en tres años similares acá en el uso de la píldora o sea la paciente deja de arreglar algunas mujeres lo verán como una ventaja la gran mayoría no la gran mayoría dicen no tengo que arreglar doctor como es eso no entonces no es algo que se considera un beneficio sino un efecto adverso ya no es por eso es que estos sólo se reservan para el puerperio inmediato pregunta examen no es cierto la indicación de medroxi puerperio inmediato sin embargo acá hay una pregunta que te puede venir cuáles son los anticonceptivos más seguros que existen miren esa tasa de falla es nada es nada los implantes de gestágeno no puede haber implante de estrógeno no cierto porque dispararía el riesgo de cáncer solamente hay implante de gestágeno entonces los implantes de levonorgestrel dos tubitos que duran cinco años no es cierto espesa en el moco es súper seguro puede haber un poco de spotting amenorrea de hecho que va a haber eso sí tiene que saber la paciente de hecho hay un poquito más de trombosis tromboembolismo cáncer de mama y adenoma un poquito más nada más porque es la liberación continuada no imagínate cinco años ahí liberando gestágeno aumenta un poco el riesgo pero cuál es el beneficio que es lo que está buscando la paciente seguridad a largo plazo ya puede ser por temas personales o también puede ser problemas médicos no imagínate una persona que no puede reproducirse porque tiene una enfermedad genética que sí o sí va a pasar al producto entonces el doctor tiene que darme algo que no puede ser embarazada porque ya sé que mi hijo va a salir con la malformación o con la mutación entonces ya sea por que la paciente desea seguridad o porque médicamente tiene que evitar reproducirse este es el método de elección ya muy bien entonces acá están los efectos beneficiosos y adversos de usar anticonceptivos orales combinados ya básicamente por esto es que vienen todas las preguntas entonces una chica que toma estrógenos más gestágenos como tiene anovulación entonces baja 50 por ciento su riesgo de cáncer de ovario verdad porque cuál era la principal teoría para el cáncer de epitelión o epitelial ovárico el celómico la ovulación incesante la ovulación incesante entonces una chica no va a tener más de cinco hijos ya porque eso era lo que cuidaba del cáncer de ovario a la multiparidad va a tener uno o dos entonces todo el resto del tiempo que no va a tener hijos debería cuidarse con anticonceptivos para evitar cáncer de ovario está bien lo normal es que la biología del humano es hecho para tener cinco o seis siete hijos no acuérdate de nuestras tías abuelas 50 tíos hasta se olvidaban no lo cual falta uno no es cierto ya el humano es así es nuestro aparato reproductivo se ha formado así de un par de generaciones a esta hemos bajado a menos de dos en algunos países 2.3 en el perú entonces el riesgo de ovario cáncer de ovario debe cuidarse con esas pastillas ya eso es algo importante que hay que decirle al paciente ya importante muy bien también baja el riesgo de cáncer de útero porque baja la exposición estrogénica ya les mostré no la cantidad de estrógenos en los tres escenarios no es cierto entonces ayudas con anticonceptivos rales combinados a bajar el cáncer de útero la progesterona evita que éste se desarrolle y por motivos no muy conocidos pero cada vez se sabe más que el cáncer de útero colon mama tienen que ver con hormonas también baja colon así que la principal razón por la que tú debes darle a una chica anticonceptivos rales combinados si es que fuera anémica es el sangrado pero si no es un tema de anemia es la prevención de cáncer ya por eso en ambos escenarios hay que dar ya baja los ectópicos respecto a una t y baja la epi si me dices que tienen los anticonceptivos hormonales orales combinados que no tiene la t bueno te bajan el ectópico y la epi y eso es bastante eso es bastante ya te mejoran la dismenorrea y el sangrado ya les dije para el tema de la anemia es importante las chicas sangran menos cuando toman pastillas el hiperandrogenismo solamente lo mejoraría la ciproterona la ciproterona o la drospirenona pueden mejorar el hiperandrogenismo ambos bloqueaban el receptor de andrógeno les dije ya y la patología de mama benigna mejora los quistes benignos la osteoporosis y la artritis reumatoide mejora porque por los estrógenos el etinil estradiol mejora la osteoporosis y la artritis reumatoide ya eso es básicamente las ventajas ahora como no todo es bonito no entonces siempre hay que recordar las contraindicaciones y básicamente esa es la pregunta que han fallado pues no cuando les puse el caso porque no identificaron bien las contraindicaciones a toda paciente cardiópata trombofílica o hepatópata o que tenga un cáncer hormonal no le puedes dar anticonceptivos orales combinados ya riesgo cardiovascular establecido antecedente de trombosis venoso tromboembolismo cirugías mayores con inmovilización vasculitis o discracias hepatopatía cictericia porfiria ya y cáncer de mama hormonal hemorragia uterina normal no filiada eso es hormonal correcto no se puede dar obviamente si está dando el lactar no se da porque corta la leche y el embarazo no se da porque es terato génico así que todo lo que está acá es a lo que deben recordar y por eso no deben dar a una paciente entonces hasta qué edad yo más o menos estoy seguro de que no hay riesgo cardiovascular hasta los 35 años ahí estoy seguro que probablemente la chica no va a tener ningún riesgo cardiovascular así que súper seguro entre 35 y 40 ahí sí tengo que preguntar otros factores porque ya puede ser hipertensa ya puede tener hipercolesterolemia está bien pero pero pasado los 40 ya no puedo dar por riesgo de trombosis así que los anticonceptivos aires combinados están limitados hasta los 40 años de vida como máximo hasta los 35 años como el óptimo y entre 35 y 40 con cuidado con cuidado ya entonces la pregunta que sigue es que hago doc para cuidarme a partir los 35 si fumo si tengo río cardiovascular o a partir de los 40 porque todavía me quedan 10 años pues no es cierto para cuidarme que me vas a recomendar late ahí es donde recibe entrar late todos los dispositivos intrauterinos básicamente entran a tallar para las pacientes mayores de 40 años o que tengan factores de riesgo que contraindican las hormonas esos son los dos momentos donde la te entra en su máxima utilidad si tú eres un fabricante de t entonces dirás ya la te va a servir para las pacientes que ya están entrando a la menopausia entonces tengo que hacer una te que es mi principal efecto adverso es que infecto a la paciente en la colocación hay infección entonces tendré que hacer una te que se ponga varias veces pocas veces pocas veces cosa que un solo riesgo y se acabó entonces por eso es que las tes duran bastante ya la pregunta y la guía dice que de elección en la te de cobre miran dura hasta 12 años suficiente hasta su menopausia si le has puesto a los 40 suficiente una sola apuesta y se acabó si le has puesto a los 35 básicamente es una apuesta te quedan unos cuantos añitos probablemente llegue a la menopausia esa es la idea de la te por eso se ha diseñado así 12 años ya es muy eficaz en condiciones teóricas correcto y en condiciones prácticas es menos de 2 por eso sigue siendo muy eficaz ya entonces a pesar que dice 12 en la norma técnica es muy eficaz en todos los los informes de la OMS fue pregunta de este año en el residentado fue pregunta el año pasado así que espero que eso nunca lo falle ya bueno los pasos de inserción hay que recordarlos hay una pregunta hace muchos años todos sabemos que la te lo que hace es inflamar el endometrio entonces al estar inflamado no puede haber fecundación en un inicio no cierto imposibilita la migración de los espermatozoides y le ponemos cobre para aumentar ese efecto pues no cierto entonces altera la capacitación es el término correcto la norma dice capacitancia pero el término correcto es capacitación de espermatozoides ya se puede poner a las 48 horas posparto porque está todo inflamado sin miedo a infección o si no te esperas cuatro semanas pues no cierto tiene que bajar la inflamación del posparto para colocar se suele y doctor si no está posparto en qué momento le pongo la t en los primeros cinco días de la menstruación porque lo si está entreabierto ahí se coloca le controlas al mes porque no tengo que controlar al mes que ocurre al mes se expulsa entonces la principal complicación peligrosa es que la t solita se expulse 2 por ciento se expulsa al mes si te preguntas cómo es que puede fallar la t básicamente es porque se expulsa sola si al mes tú controlas y está en su sitio no pasa nada que otra complicación tiene al mes la epi si la paciente se contaminó al colocar la t sólo le va a dar epi al mes nada más si le da epi después del mes no está asociada a la tea por si acaso una epi pasado el mes no se asocia la t puede ser cualquier otra epi pero si la epi es recurrente o sea dos o más epis al año siempre es bueno descartar actinomises el actinomises israelí antes se creyó que estaba asociada la t ahora ya no pero igual puede ser pregunta de examen si tiene más de dos epis al año cultiven actinomises y si tiene una t quítenle la t quítenle la t ya nunca se pone una t cuando está en una epi actual porque no porque le arrastras nuevas bacterias y puede que tu antramino antibiótico no sirva si tú le arrastras nuevas bacterias en un endometrio inflamado puedes complicar no se pone te cuando hay tuberculosis lo puedes sembrar no se pone te cuando hay hemorragia maligna puedes sembrar un cáncer y a la paciente tienes que decirle bueno no señora le va a cuidar 12 años la ten sí pero si sale embarazada de cada 100 embarazos por falla de t 5 terminan haciendo ectópico así que va a quedar va a tener que ir a sal de operaciones entonces pero tranquila señora mire la tasa de falla es 2% o sea fallan 2 como máximo embarazos en un año 2% 2 de cada 100 y de esas 2 de cada 100 sólo el 5% es en ectópico o sea ya pues cuáles son sus chances sin embargo si fuera una chica más joven tienes que explicarle esto no es cierto porque las pastillas anticonceptivas le bajan el riesgo de epi no entonces nadie va a querer entrar a la sala es importante el riesgo de ectópico es importante hay que retirar en la primera mitad si es que ha fallado cuando la t falla y la paciente salió embarazada recuerden que la mitad de pacientes van a abortar la t es pro abortiva entonces hay que retirar en cuanto se pueda ya si se ve la guía se retira si no se ve la guía no se puede retirar pero si se ve la guía se retira ya pero siempre por favor recuerden hay que hacer ecografía para ver que esté viable porque muchas veces el saco ya está inviable o sea ya está muerto ya está abortado y hay que retirar simplemente la t para que prosiga el aborto pero si no le haces la eco entonces ahí hay un tema porque si sacan la t y luego lo pierden no hay cómo saber si fue por el procedimiento ya así que la pregunta examen es cuál es el manejo inicial en una paciente que ha fallado la t y está gestando ecografía primero segundo retiro ya es una error típico en el banqueo no da malformaciones eso es lo bueno ya muy bien entonces cuál es el gran problema la t de cobre porque no debería ser la única t por esto ya marquen esto con rojo da sangrado del tipo hipermenorreico los primeros meses entonces una chica que usa té de cobre hasta que su útero se acostumbra a la t hace sangrados de más de 80 mililitros entonces nuevamente estamos en el tema de la anemia entonces cuando hay mucho sangrado por la t la única alternativa que tienen cuál es la t de levonorgestrel la t de levonorgestrel se ha creado para disminuir la anemia se ha creado para disminuir el ectópico lamentablemente se expulsa más e inclusive dura menos así que la t de levonorgestrel tiene indicaciones puntuales bajar el sangrado correcto o bajar el riesgo de ectópico ponte que esa señora ya tuvo ectópico antes no le vas a poner de cobre pues tienes que darle t de levonorgestrel la t de levonorgestrel es la segunda opción después de la t de cobre ya nunca olviden eso bueno es un poquito más riesgosa de infectarse por eso no se puede usar en una epi de hace tres meses de antigüedad ya porque cuando das levonorgestrel para no memorizar a la progesterona baja la defensa del endometrio entonces una clamidia que estaba en proceso de curación puede reactivarse entonces no deben dar epi si ha habido una no deben dar perdón te si ha habido una epi hace tres meses ya porque la progesterona baja la defensa del endometrio temporal aciteses y las mismas contraindicaciones de la t de cobre como tiene levonorgestrel tú dirás docto esto se va a absorber en la sangre y eso va a dar riesgo hormonal no tiene sentido no en verdad es mínimo lo que se absorbe la t de levonorgestrel es mínimo así que el riesgo cardiovascular no le da lo que le da el riesgo de cáncer eso sí como es tanto tiempo cinco años la progesterona por cinco años si aumenta ligeramente el cáncer de mama y el adenome hepático pero no tanto el cardiovascular ya por la liberación que tiene bueno y la cuarta y última indicación es cirugía pues no nunca se debe recomendar de primera línea pero ya cirugía cirugía de pomeroy se llama no cierto femenino es mucho más riesgosa se puede infectar la paciente tiene que estar incluso un día internada cuando está en el campo o cuatro horas si es que está en la ciudad ya y control en siete días así que si les preguntan cuál es el quirúrgico de elección la vasectomía no es cierto es el más económico no se olviden es el más económico a largo plazo ya el varón tiene que tener 20 eyaculaciones o tres meses no 90 días por lo menos para decir que va a servir el método ya y como se hace incluso sin bisturí ni siquiera requiere internamiento es súper económico así que esta fue la única pregunta de vino es el más económico y requiere 20 eyaculaciones muy bien ahora sí terminamos existe una última clasificación el anticonceptivo oral de emergencia que se utiliza para casos de falle método o violación no cierto toda la vida se ha conocido el famoso método de yuspe era tomar hasta ocho veces la concentración de la pastilla normal lo único malo cuál era que se tomaba demasiado estrógeno daba muchas náuseas así que se inventó una droga que sólo tenía progesterona pero cuál es la idea de esta droga atrapar al esperma no porque ustedes saben que una vez que tiene relación la pareja el esperma queda hasta tres días en el service capacitándose tenemos tres días es el límite para usar anticonceptivo oral de emergencia para atraparlo ahí entonces cuál era el gestágeno que se especializaba en moco el de segunda generación derivó de testosterona o sea levonorgestrel por eso damos levonorgestrel a esta dosis si no daríamos gestodeno la idea del anticonceptivo oral de emergencia es atrapar al esperma no la anovulación porque pudo ya haber ocurrido lo que importa es atrapar al espermatozoide pero igual también causa anovulación ahora sí si ya estamos por encima de los tres días hasta el quinto día que opción tenemos la ten una t de cobre no evita no evita 380 de alta concentración inflama tanto que no hay espermatozoide que pase y así pasará cuando venga el blastocisto no va a poder implantar bien o sea casi ya evita la implantación la t de cobre ya ha pasado los cinco días mi fepristona nada más no cierto un bloqueante los receptores de progesterona es el fármaco de elección para el aborto o interrupción voluntaria del embarazo pues no la interrupción voluntaria del embarazo o aborto con mi fepristona primera línea misoprostol es segunda línea no en manejo médico pero la elección es ameo no cierto ameo en las primeras 12 semanas bueno esa es la guía de aborto eso ya lo ven en obstetricia chicos no